¡Seguridad! 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 ¡La salud! ¡Juntos para un municipio nuevo! ¡Seguridad! ¡Hael 영상! Juntos para unięcy ¡Seguridad! 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 Porque la gente es nuestro hoy, el colegio yo estaré Porque paguen las pagas, y la gente que quieran ¡Alante! Aquí vive Serrano ¡Otrañar un barato! ¡Por favor! ¡Abrir colar! ¡Otrañar un barato! ¡Otrañar un barato! ¡Otrañar un barato! ¡Está contigo! ¡Con Rifer! ¡Aviel! ¡Sigme! ¡Sapón! ¡Aquí vive! ¡Serrano! ¡No! 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 ¡Otrañar un barato! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vive Serrano! ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡Formos compañeros!